Y esta es una buena noticia, una humilde comunidad a dos horas del municipio de Tuluá en el Valle del Cauca recibe el permanente apoyo de un grupo de voluntarios que llega hasta la montaña con brigadas de educación, salud, entretenimiento y otras ayudas para los niños. Esa gente que le pone el alma y hace la diferencia en Caracol, Iván, Colombia más cerca. Haciendo la diferencia. Tuluá está ubicado en el centro del valle y allí el corregimiento de Tochecito, una zona donde es innegable la presencia de grupos armados ilegales. ¿Cuántos llevan caminando? Este es uno de los lugares donde un grupo de profesionales le pone el alma a trabajar en favor de los niños, muchos de los cuales son víctimas del conflicto. Los menores y adolescentes que viven en las altas montañas en el Valle del Cauca son el principal objetivo de la Fundación Niños de la Montaña, que hoy atiende a 85 de ellos. Con la ayuda de la empresa privada les entregan zapatos, ropa, alimentos y les ofrecen recreación. Nosotros les enseñamos que pueden tener carencias económicas, pero cuando nosotros estamos trabajando con amor, el amor todo lo puede. Los niños y sus madres aprecian el apoyo que les brindan. Para nosotros la Fundación no va a ser viva porque le trae mucha alegría a los niños de la vereda. La Fundación Niños de la Montaña lleva ya un año y medio trabajando en varios lugares del valle con actividades educativas, de arte, cultura y de salud.